Ibagué es una de las ciudades con mayor índice de desempleo en el país. Según el DANE, la tasa de desempleo en la capital del Tolima cerró el año con un índice del 15,2%. Es decir, en comparativo con 2017, aumentó 2,2 puntos porcentuales su tasa de desempleo. Un caso que retrata esa situación es el almacén Metro de la calle 19 entre carreras tercera y cuarta, el cual cerró sus puertas. Esta es una edificación en la que funcionó en primera instancia la empresa francesa Carrefour en el año 2010 y tiempo después le dio paso a la cadena Metro. Aunque por varios meses se auguró el cierre de la tienda, ya que las ventas no alcanzaban el punto de equilibrio, el fin de semana el cierre se hizo realidad. De acuerdo con versiones de comerciantes de la zona, el supermercado Metro empleaba a cerca de 100 personas. ACRES